¡Ja, ja! ¡Pero vuelvo otra vez! ¡Ja, ja, caramba! ¡Sí, hombre! Si te vas, es preferible que ya no vuelvas nunca conmigo Sin amor, es preferible ser más sincero con uno mismo Para más, es necesario que hasta lleguemos al sacrificio Pues amor, es algo todo sinceramente sin egoísmo Si no me quieres ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero y para siempre buenos amigos Si te vas, es preferible que ya no vuelvas nunca conmigo Sin amor, es preferible ser más sincero con uno mismo Para más, es necesario que hasta lleguemos al sacrificio Pues amor, es algo todo sinceramente sin egoísmo Si no me quieres ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero, así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero y para siempre buenos amigos ¡Ah, ah, vamos! ¡Fue! 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 No me quieres, ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Y para siempre buenos amigos Si no me quieren Qué pena Pero sigo ¡Carando! Si no me quieren Ya no te quiero Así no quiero nada contigo Después me vives el más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres Ya no te quiero Así no quiero nada contigo Después me vives el más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres Ya no te quiero Así no quiero nada contigo Después me vives el más sincero Y para siempre buenos amigos Gracias por ver el video.